La comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud ratifica su compromiso con la democracia y dice, otra vez, nunca más. La democracia se funda, se fortalece y se defiende todos los días y desde la facultad de una universidad pública debemos aportar a esta construcción colectiva desde nuestras aulas, desde la formación académica, desde la convicción profunda de resguardar sin excusas el Estado de Derecho. Las madres y abuelas nos enseñaron que la memoria por la verdad y la justicia se cimientan desde el amor, transformando el dolor en una lucha que no permite el cansancio ni conoce el margen para la claudicación. Desde este pedacito de patria en nuestros territorios como facultad confirmamos esta lucha que es la de todos y todas. Creemos en un país donde quepamos todos y todas. Creemos en un país con justicia social. Creemos en un país solidario y lleno de sueños. Desde este pedacito de patria se conforman profesionales desde lo académico, pero fundamentalmente con pensamiento crítico y una íntima perspectiva humana. Por eso, en este 2021 proponemos nuestra partecita en la campaña Plantemos Memoria que organizan los organismos de derechos humanos en toda nuestra patria. Como todos los años y a 45 años, nos sumamos a las expresiones y manifestaciones públicas y hacemos propia la iniciativa de Plantar Vida. La memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Contiene toda la información genética para poder llegar a ser el árbol que late en su destino. En tiempos de incendios, deforestación, cambios climáticos, invitamos a Plantar Vida como un acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de cada compañero detenido o desaparecido trae consigo el legado de la lucha por un país más justo y solidario. Por una patria para todos y todas, con memoria por la verdad y la justicia. Universidad pública, siempre. Tito, buenas tardes. Están plantando árboles a 45 años del último golpe cívico-militar. Estos forman parte de los 30.000 árboles que se están plantando en toda la Argentina, ¿no? Sí, Claudio, muy bien, como vos lo dijiste. Nos convocaron desde la facultad de la Guardia de acá de la ciudad a trabajar y en conjunto con los chicos de Eco Ramírez hemos decidido sumarnos a esta campaña de los 30.000 árboles en todo el país. En el marco también de la campaña del millón de árboles que nosotros venimos trabajando desde el año pasado con árboles nativos de nuestra zona. Bueno, es un árbol por cada uno de los desaparecidos, ¿no? Exactamente, eso es lo que marca la campaña en una fecha muy triste para recordar para nuestro país, pero en el cual nosotros hemos decidido plantar vida, como recién leía la decana o la persona responsable de la facultad. Así que ya orgullosos trabajando en conjunto con las instituciones de la localidad. Profe, ¿qué especies se están plantando? Son tres lapachos rosados, los que van a estar ubicados acá en el frente y en la parte del patio van a ser tres pezuñas de vaca. O sea, todo, como te decía, árboles autóctonos. Bien. Bueno, es muy importante. Uno lo dice por ahí de manera muy liviana y es un acto rápido, ¿no? Pero de todas maneras, qué importante también forestar la ciudad de Ramírez y el país completo, ¿no? Sí, sí, recién en las palabras que leían hacían referencia a lo que está pasando en el sur del país. Exacto. También tenemos el ejemplo de lo que está pasando en la ciudad de Paraná, también con una manifestación muy grande en favor de los árboles, que creo que es lo que tenemos que cuidar y fomentar, más que nada en los jóvenes y en los estudiantes, como es el caso de esta facultad. Bueno, profe, muchas gracias como siempre. No, gracias a usted.